¿Aire o resorte? ¿Cuál sería la mejor opción? Son muchas las preguntas que giran en torno a si aire o resorte, que me gusta más uno, que me gusta más el otro, pero realmente hay fundamentos. ¿Han entendido cuáles son los pros o los contras de cada uno? En este video justamente les quiero explicar los pros y los contras después de haber probado muchas cosas, entender y sobre todo, no es que sea mejor o peor uno o el otro, es sobre todo, sí, el nivel y la capacidad de recursos, de mecánico, de más elementos que aplican para cada escenario. En este video les explicaré cada una de estas cosas. ¿Qué haremos ahora? Voy a partir este video en tres momentos. Momento uno, hablaré de aire, aire atrás y adelante. Luego pasaré a resorte, atrás y adelante. Y luego, para que se queden hasta el final, les contaré secretos que hacíamos en la Copa del Mundo y por qué me gusta más una cosa o la otra. Primera pregunta, ¿por qué creen que la mayoría de marcas prefieren vender bicicletas con suspensiones de aire? Porque es más fácil de ajustar. Entonces no es que sean o tacaños o complicados o qué sé yo, es simplemente buscando simplificarles a ustedes la vida. ¿A qué me refiero? Con aire, para ajustar el sac de cada uno de ustedes, es tan sencillo como usar este, una bomba de aire para suspensiones. Y ahí ya sacamos, metemos el aire acá por esta boquillita y pare de contar. Esa es la razón por la cual muchas marcas prefieren usar aire. El ajuste es más sencillo. Entonces, lo que sí voy a abrir de paréntesis en la parte de aire es esto. ¿Han visto estas piecitas que seguramente se han comprado una bici nueva o una suspensión nueva? Esto viene en cada suspensión y en cada marca. Y esto, tristemente, créanme que ya han sido más de mil personas que han pasado por las clases nuestras y siempre pregunto, ¿Quién conoce los tokens? Muy poca gente los conoce y mucha menos gente los usa. Entonces, es ahí la explicación de por qué usar los tokens. Si ustedes son pesados, si ustedes tienen bici eléctrica y si ustedes montan rápido, son buenos, son agresivos, con mayor razón les recomiendo que consideren poner tokens en sus suspensiones, tanto adelante como atrás. ¿Qué hace un token? La cámara de aire que está en la suspensión delantera, digámoslo así, es de 100%. Al reducir la cámara de aire, metiéndole uno, dos, hasta cinco tokens, he metido yo en Fox. ¿Qué hace esto? Les voy a mostrar con esta gráfica que es mucho más diciente. Tenemos acá entonces la aire sin tokens y aire con tokens. Gráfica verde. Miren qué arranca y se va poniendo más dura, pero llega un punto que no es tan alto como el azul. ¿A qué quiero llegar con eso? Esto nos va a evitar topes, nos va a evitar compresiones muy fuertes, que lo he vivido. Cuando he montado en bicicletas, en esta gráfica verde, porque me han pasado bicis prestadas cuando he viajado, los topes que hace uno son inmediatos. Y si es bicieléctrica, con mayor razón. Entonces, por esa razón, siempre recomiendo la gráfica azul, que es suspensión de aire con tokens para que se ponga más dura al final. Y cuando tenemos un estato grande, un planazo, una compresión, no nos vayamos hasta el fondo tan fácilmente. Ojo, aclaro este punto que mucha gente pensará, ay, pero ¿cómo así? Eso me recorta el recorrido. No, no recorta el recorrido. El recorrido sigue siendo el 100% que tenemos. Lo que va a hacer es que se va a poner más dura. De la otra forma, vamos hasta el fondo y golpeamos, hacemos topes. De la otra, se pone más dura. Entonces, en mi forma de ver, a nadie le afectaría eso. Antes nos va a beneficiar. Por esa razón, siempre recomiendo, como mínimo, poner dos tokens. Máximo cuatro. Yo, por lo general, uso tres. ¿El resorte qué tiene de bueno? Bueno, voy a explicar, sobre todo con la gráfica. Ahí se entiende perfectamente. ¿Qué diferencia ven ustedes en firmeza y en recorrido? Vemos que el resorte está más abajo en firmeza. ¿Qué quiere decir eso? Es más sensible. Eso es, sobre todo, el beneficio del resorte. Que, como no tiene que tener una carga mínima de presión hidráulica para que se hunda, él arranca lineal. Él arranca desde abajo a sentirse más suavecito. Por eso es que a mucha gente le gusta el resorte. Porque es más sensible. Hasta ahí, el resorte suena buenísimo. Pero, ahí repito la pregunta que hice de aire. ¿Por qué creen que muchas marcas prefieren el aire sobre el resorte? Porque el resorte, para ustedes ajustar una bicicleta que compraron de nueva, ¿cierto? Les toca sí o sí cambiar el resorte. No hay otra forma de compensar que el SAG esté en un número que no queremos. Que, ejemplo, atrás yo recomiendo un 25 o un 30. Y mucha gente coge y compra una bicicleta y como no conocen que uno puede cambiar el resorte, porque ha pasado, creen que dándole vueltas y apretándolo, solucionan. No. Eso por ahí no va. Eso es un error garrafal. Muy novato. Y no soluciona nada. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el resorte. Si uno está muy bajito de SAG, o sea, muy duro la suspensión, pues tengo que poner un resorte más blandito. Y si está muy alto de SAG, es decir, muy blandito la suspensión, hay que poner un resorte más duro para compensar. He ahí por qué razón las marcas prefieren vender aire, porque es más simple. Pero, si ustedes son conocedores, y como en un principio, tienen mecánicos, el recurso para comprar un resorte nuevo, todo eso, por ahí va la cosa del resorte. Pilas a este detalle que tiene de beneficio el aire sobre el resorte. La mayoría de suspensiones de aire traen bloqueo. ¿Qué me refiero con eso? Que uno mueve una perillita y queda mucho más dura, si no es que queda rígida del todo para pedalear. Eso es una ganancia. Lo que ya hoy en día también ha aparecido, justamente para contrarrestar esa desventaja del aire sobre el resorte, ejemplo esta, el resorte y trae también bloqueo. Entonces, ya por aquí, si este señor tienen a la mano, buenísimo. El contra del resorte, que si nos quedó desconfigurado el SAG, hay que comprar un resorte nuevo. No hay otra solución, sea adelante o sea atrás, porque hay pocas suspensiones que ofrecen la posibilidad de poner resorte. Ya vamos a hablar de eso. Y la otra parte, que recientemente se empezó a ver, resortes progresivos, es que los resortes no tienen esta facilidad de poner tokens. ¿A qué me refiero con eso? Miren la gráfica resorte 1. Es arranca más bajito, o sea, tiene más sensibilidad, pero se va, si está mal configurado, se va a ir a tope más fácil. Últimamente se han visto resortes que logran darle unas densidades diferentes al material, donde la primera parte es más blandita que la segunda parte. y logramos algo más como esta línea punteada. Pero ojo que esta línea punteada es el secreto de Copa del Mundo. El resorte progresivo iría más como hacia la verde, ¿cierto? Arrancando de la naranja, acabando en la verde. Por ahí iría un resorte progresivo. Pero listo, ahora sí vamos a pasar a tocar resortes en la suspenderantera y trasera, secretos Copa del Mundo. ¿Y por qué razón? Si me preguntan a mí, Marcelo, ¿qué prefiere? Ahí va la respuesta. Prefiero el resorte. ¿Por qué lo prefiero? Porque es más sensible, es más rico. Las piedritas, las raíces, el agarre es mejor. ¿Qué representa el resorte? Más peso. Hay un buen contra que se me olvidó mencionar de los resortes. Es que esto pesa. Y esto atrás y adelante es un peso considerable que le aumentamos a la bicicleta. Entonces, por esa razón también las marcas prefieren irse con esto. ¿Por qué quiere una marca? Es decir, mi bicicleta pesa 2 kilos. ¿A qué pesa nada? Les encanta decir eso. Pero claro, ¿a costa de qué cosas? Entonces, a costa de evitar un resorte que aumenta el peso, pero aumenta la comodidad de cierta forma. Entonces, unas por otras. Pero entonces, sigo con mi respuesta. ¿Por qué razón preferíamos en la Copa del Mundo cuando competía el resorte? porque era mucho más agradable en el agarre, era mucho más seguro, mucho más confiable. Miren pues este secreto, pocas veces lo he contado en cámaras. Aquí tenemos dos resortes de diferentes firmeces. Digamos que el azul sea duro y este naranja era extra firme. ¿Qué hacíamos en la Copa del Mundo cuando corríamos con Boxer? Cortábamos el resorte a la mitad. ¿Y qué logramos con eso? Poníamos mitad de extra duro y luego mitad de medio o mitad de duro. En mi caso, porque era más pesado que un Danny Hart o más pesado que Andrew Nittling. ¿Y qué logramos con eso? Justamente esta gráfica punteada que es la mejor de todos los mundos. A mí me fascinaba. Mayor sensibilidad y súper progresividad. Atrás es más complicado lograr porque quedaría muy complicado cortar un resorte y pegar otro poquitico. ¿Qué es lo que hoy en día están buscando hacer lo que he contado ahora resortes progresivos? Como no podemos poner tokens en resorte, existe el resorte progresivo. E igual adelante, también yo creo que ya se los ha inventado que es un resorte que es más blando al principio y más duro al final. ¿Qué es complejo? Sí, hay que saber cortarlo, poner en la mitad un espaciadorcito que funciona bellísimo. Sí, es delicioso. Para cerrar este video, ¿en qué estoy ahora mismo montando mis bicicletas? Volví al aire. ¿Por qué razón? Uno, por peso. Dos, porque realmente me he dado cuenta que para la mayoría de gente, para el nivel que montamos, para las pistas que montamos, el aire funciona perfectamente. Desde que veamos el video que está en nuestro canal de YouTube, aquí lo dejo, de ajustes, suspensiones, que el low speed esté bien cuadrado, que el high speed esté bien cuadrado, como lo mostrará en el video, al igual que el rebote. Y ya con eso tenemos mucho terreno ganado o terreno abonado. Y sobre todo, que con el aire es más fácil de medir el sac. Eso sí, tienen que asegurarse que cuando compren algo con aire, el sac sea el que es. Y por último, los tokens. No se olviden de esto, no hagan caso omiso, que entran por acá, salen por acá, pongan tokens, no se arrepentirán. ¿Cómo van viendo la cosa? Muy complicada, interesante, se van por aire hasta ahora, ¿qué van diciendo? Lo que sí quiero dejarles muy claro, es importante que conozcamos la flecha, que la flecha esté bien configurada, para que el indio vaya cómodo, sea con una cosa o sea con la otra, pero bien ajustada a cada cosita. Ahora sí, dicho eso, invitarlos a suscribirse, por favor, este canal es para ustedes, para que cada vez monten más rico, conozcan más sus bicicletas o sus flechas. Invitarlos a que en los comentarios cualquier pregunta o comentario que tengan, aquí lo pueden dejar, por favor. Espero haber sido claro con la información y espero también haber despertado a ustedes curiosidad sobre probar, entender y sobre todo poder sacar decisiones o conclusiones con argumentos, no decir, me gusta porque sí, no, realmente el por qué me gusta o el qué estoy buscando, eso es lo primordial. Dicho eso, pues ahí les queda a ustedes, prueben cosas también, si tienen la oportunidad de un amigo, venga, tiene resorte, venga, lo pruebo, y sienten porque solo sintiendo pueden entender y aprender comparando cosas y sí, hay veces se complican las cosas pero complicándose, entendiendo y aprendiendo es que luego vamos mejorando y sobre todo practicando.